Música Malaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela en las estrellas, no hay niña más bella Mecidita por el mar Marenga te vi de bailar, llevando descalzo los pies Tus manos parecían volar, como las aves del Edén En la templada arena quiso dibujar Castillo, Arca, Sabaluna y Catedral Y un faro que le da la luz, en medio de la oscuridad Y el mar, le da besos con la ola de espuma y de sal Malaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela en las estrellas, no hay niña más bella Mecidita por el mar Marenga te vi navegar El agua parece a nacer en una navegadora El sol de un nuevo amanecer Las redes de tu barca quieren rebotar Sardinas, boquerones, joyas, plateas Y un senachero te espero para el tesoro fregonar Y el mar, le da besos con la ola de espuma y de sal Malaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela en las estrellas, no hay niña más bella Mecidita por el mar Marenga te viene a morar A dos luceros a la vez De celos rompen a llorar El alba y el atardecer Las estrellas del cielo vuelven a brillar Como un manto de nacar que iluminará A la niña que se va a dormir Y que con ellos soñará Y el mar Se da besos con la ola de espuma y de sal Malaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela en las estrellas, no hay niña más bella Mecidita por el mar Marenga te vi de bailar Llevando descalzos los pies Tus manos parecían volar Como las aves del Edén En la templada arena quiso dibujar Castillo, arca, sabaluna y catedral Y un faro que le da la luz En medio de la oscuridad Y el mar Le da besos con la ola de espuma y de sal Malaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela en las estrellas, no hay niña más bella Mecidita por el mar Marenga te vi navegar En su cuna de coral Y la vela en las estrellas, no hay niña más bella Mecidita por el mar Marenga te vi enamorar A los luceros a la vez De celos rompen a llorar El alba y el atardecer Las estrellas del cielo vuelven a brillar Como un manto de nacar que iluminará A la niña que se va a dormir Y que con ellos soñará Y el mar Le da besos con la ola de espuma y de sal Si no acabo No estarás en mis brazos Si no acabo No habrá más flores ni en mí No en el marco Si no acabo No hay más que furia en las miras Si no acabo No busques mi cuerpo tendido en la cama No, quizás no sea tu media Marenga Ya sé Que no estamos bien Y que se acaba Si esto lo das por perdido Me iré antes que llegue el olvido Sangre de este sueño prohibido Castigar el tiempo que viví contigo Si esto no tiene salida Marenga No voy a fingir Que hoy te quiero morir Cuando acabas de abrir mi seguida Marenga 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 Gracias por ver el video.